En el juzgado de mayor riesgo de estaba programada una audiencia en contra de Anelis Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Alejandro Sinibaldi, acusada de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos dentro del caso Construcción y Corrupción. La jueza Avelina Cruz Toscano ha programado la audiencia para el 18 de junio, en la cual Anelis buscará someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos. De no ser aceptado deberá continuar su proceso judicial para determinar si será enviada a juicio. El Ministerio Público acusa a Herrera de haber ayudado a Sinibaldi a exigir supuestas comisiones ilegales a contratistas a cambio de pagar deudas pendientes, las cuales habrían sido utilizadas para financiar la campaña política del exministro y así ocultar el origen de los fondos en el 2015. Actualmente Herrera se encuentra en prisión preventiva, ya que en marzo de este año la jueza del juzgado de mayor riesgo de resolvió enviar la prisión, tras aceptar la argumentación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, que alegaron peligro de fuga y obstaculización a la investigación.